hola amigos hoy quiero compartir con ustedes esta deliciosa receta son unas tortillas de plátano verde pero las he rellenado con carne es una receta muy deliciosa nada complicada amigos ideal para un desayuno o para una merienda o una cena así ligerita bueno amigos sin más los invito a que se queden viendo este vídeo que está riquísimo empecemos y para nuestra receta necesitaremos carne si usted quiere puede utilizar carne molida yo tengo aquí carne una carne de un lomo de asado entonces yo la voy a picar muy chiquitita no también los plátanos verdes vamos a usar cebolla roja tomate un pedazo de cebolla perla o cebolla blanca o larga pimiento tengo del rojo y tengo del verde puede usar solo el verde si quiere un huevo achiote o aceite con color yo voy a usar un poquito de ajo en pasta o puedo utilizar dos dientes de ajo y los pica comino pimienta a gusto sal también vamos a usar arvejas zanahorias un poquito de aceite y opcionalmente si usted quiere aceitunas pasas y una cucharadita así pequeña de azúcar morena este relleno no va a ser dulce pero esta azúcar va a resaltar el sabor de nuestro relleno por eso le digo es opcional en agua caliente con sal vamos a poner a cocinar los plátanos estos están pequeñitos pero para esta receta sirven los grandes los pequeños todos sirven para el relleno vamos a poner el achiote y vamos a poner un poquito de pasta de ajo tengo media cucharadita aquí vamos a poner media taza entre las dos cebollas y media taza entre los dos pimientos agregamos comino y pimienta a gusto y sal solo un poquito y sofreiremos esto aquí cinco minutos y el tomate lo vamos a pelar y le vamos a quitar las semillas y lo vamos a picar así de esta misma forma también la carne si usted va a utilizar una carne suave de sartén entonces píquela agregamos el tomate y dejaremos aquí el tomate solo dos minutos ponemos la carne y aquí vamos a comprobar después de mezclar bien si está bien de la sal si necesita más sal le vamos a añadir como esta carne es una carne muy suave va a estar en máximo cinco o siete minutos la carne ya está no la vaya a dejar resecar y aquí vamos a añadir miren la zanahoria y las arvejas cocidas y aquí entra lo opcional si quiere aceitunas las pasas la cucharadita de azúcar miren que es un poquitito de azúcar morena el huevo lo hemos cocido y tenemos que cortarlo en cuadritos pero eso se lo añadiremos cuando esto ya esté mezclado para que no se nos dañe bueno si se va a dañar pero para que no se dañe mucho y aquí está listo nuestro relleno está jugosito está muy rico y apagamos los plátanos los dejaremos cocinar entre 25 a 30 minutos porque tienen que quedar súper suavecitos noten así muy suaves para que las tortillas no que nos queden suaves ahora vamos a moler el plátano de a poco y vamos a agregar un poquito de esta misma agüita para suavizar la masa ahí y vamos a agregar un poquito de agua las tortillas aunque se enfríen estarán suavecitas este es el truco como ustedes vieron esta masa no tiene mantequilla si usted quiere le agrega mantequilla yo no le puse me puse un poquito de aceite aquí para que ya no se me pegue miren esta masa está suavecita le puse el agua suficiente como para que quede así suave aunque se enfríe como les dije va a quedar suavecita la sal es la sal que tenía el plátano cuando lo cocimos cuando ya las tengamos listas entonces aquí si usted quiere puede poner en un hornito asar o las puede poner al carbón yo las voy a poner aquí en este sartén y como esto no se pega si usted quiere también los puede freír así sin nada de aceite yo le voy a agregar solo un poquito de aceite casi nada más pero no es necesario si su sartén no se pega aquí las vamos a dorar cuando estén doraditas así de lado y lado entonces estarán listas esta recién la he puesto me falta un poquito finalmente amigos nuestras tortillas rellenas de carne están listas miren que quedaron hermosas están tan suavecitas como la papa entonces vamos a cortar esta para ver qué tal miren esta crocantita qué belleza amigos está tan suave como una papa bueno amigos sin más yo me despido espero y les haya gustado esta deliciosa receta ha sido un gusto hasta la próxima bye bye